El Papa Benedicto XVI llegó hasta la Basílica Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington DC para presidir el resto de las vísperas y reunirse con los obispos de Estados Unidos en un encuentro privado celebrado en la crita del templo. En el centro de su intenso discurso, el Papa abordó la urgencia de enfrentar el laicismo que afecta a la sociedad estadounidense. Y pidió a los obispos ser la voz de la verdad en la cultura actual. Si bien es verdad que en este país está marcado por un auténtico espíritu religioso, la sutil influencia del laicismo puede indicar, sin embargo, el modo en que las personas permitan que la fe influya en sus propios comportamientos. ¿Es acaso coherente profesar nuestra fe el domingo en el templo y luego durante la semana dedicarse a negocios o promover intervenciones médicas contrarias a la fe? ¿Es quizá coherente para católicos practicantes ignorar o explotar a los pobres y marginados, promover comportamientos sexuales contrarios a las enseñanzas morales católicas o adoptar posiciones que contradicen el derecho a la vida de cada ser humano desde su concepción hasta su muerte natural? Es necesario resistir a toda tendencia que considere la religión como un hecho privado. Solo cuando la fe impregna cada aspecto de la vida, los cristianos se abren verdaderamente a la fuerza transformadora del Evangelio. Para una sociedad rica, un nuevo obstáculo para un encuentro con el Dios vivo está en la sutil influencia del materialismo, que por desgracia puede centrar muy fácilmente la atención sobre las cien veces más promovido por Dios en esta vida, a cambio de la vida externa que promete para el futuro. Las personas necesitan hoy ser llamadas de nuevo al objetivo último de su existencia. Necesitan reconocer que en su interior hay una profunda sed de Dios. necesitan tener la oportunidad de enriquecerse del pozo de su amor infinito. Es fácil ser atraídos por las posibilidades casi límites de la ciencia y de la técnica que nos ofrecen. Es fácil comentar el error de creer que se puede conseguir en nuestros propios esfuerzos saciar las necesidades más profundas. Esto es una ilusión sin Dios, el cual nos ha dado el que nosotros por sí solos no podamos alcanzar. Nuestras vidas están realmente vacías. Tras el evento, el Papa regresó a la sede de la Anunciatura Apostólica. El jueves 17 presidirá una misa multitudinaria en el Estadio National Park de Washington, D.C. se reunirá con los presidentes de 200 universidades católicas y los representantes de varias religiones.